La Muralla Empezaron ya la fiesta, ya estamos aquí Suena la muralla, canta para ti Doña Juana ha venido, jálenlo a bailar Con su guarapito, ahí va a patalear ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito está la yunta! ¿Quién lo va a llevar? La guagua del boto, lo quiero probar Este cholo con el hacha, lo quiere tumbar Después de tumbarlo, él se va a largar Esa cholita, no sé qué le pasa Esa cholita, no sé qué le pasa De costadito me está mirando De costadito me está mirando Ya su mamita se ha dado cuenta Ya su mamita se ha dado cuenta Ay, me da miedo, hoy me revienta Ay, me da miedo, hoy me revienta Empezaron ya la fiesta, ya estamos aquí ¿Quién no está alegre? Métanlo aquí Don José está rabiado, no quiere bailar Creo que no le para, está por llorar Agüita de pozo, tú vas a tomar Cuando tú te agachas, yo te voy a dar Suena la chacapa en el carnaval Esto es Amazonas, no hay otra igual Venga el mayordomo, pase por acá Si no se ha bañado, vaya más allá Qué racacho me ha salido, este condenado Se parece hombre y es del otro lado Ay, qué alegría, vamos a saltar Si no estás alegre, te van a lomear Locro de frejoles, yo te voy a dar Y si no lo comes, májate a enredar Esa cholita, no sé qué le pasa Esa cholita, no sé qué le pasa De costadito, me está mirando De costadito, me está mirando Y a su mamita, se ha dado cuenta Y a su mamita, se ha dado cuenta Traime, da miedo, hoy me revienta Traime, da miedo, hoy me revienta ¿Quieres marido? Vente conmigo ¿Quieres marido? Vente conmigo Si quieres otro, yo te consigo Si quieres otro, yo te consigo A escondidas, prefiero verte A escondidas, prefiero verte Para mucharte, hasta comerte Para mucharte, hasta comerte ¡Eh, abriendo el bandido! Zapatea, zapatea, zapatea Más allá, cita, a la vueltita Allí te quiero llevar Para entregarte lo que yo tengo Verás que te va a gustar Más allá, cita, a la vueltita Allí te quiero llevar Para entregarte lo que yo tengo Verás que te va a gustar Este es el sentimiento de Amazonas Para el mundo Más allá, cita, a la vueltita Allí te quiero llevar Para entregarte lo que yo tengo Verás que te va a gustar Canto a mi tierra, a mi Amazonas A ella la canto yo Hombre valiente, soy Sacha Puyo Lo dice mi corazón Más allá, cita, a la vueltita Allí te quiero llevar Para entregarte lo que yo tengo Verás que te va a gustar Canto a mi tierra, a mi Amazonas A ella la canto yo Hombre valiente, soy Sacha Puyo Lo dice mi corazón Ya, por una de yo Uno como es necesario Puyo lo que yo tengo